Hola amigos de Youtube, estamos aquí en este canal y bienvenidos a... Planeta Lautaro Bueno, como pueden ver estamos acá en Minecraft Bueno, hace mucho que no se vio un video Hace una semana, dos semanas, otra semana, no se cuantas semanas Uy, se caí Bueno, como pueden ver estamos acá en Minecraft Porque estamos acá en Planeta Lautaro Bueno, hace mucho que no se vio a videos Bueno, no importa Ya van a volver los videos Bueno Como pueden ver acá estamos en mi planeta Bueno, estamos acá en Planeta Lautaro Y esto es mi planeta Bueno, es que me faltan unas cosas más Me faltan los árboles, a ver si ya los voy a hacer Pero me voy a aterrar como... Espera, vamos a plantar árboles porque... Árboles porque uno los plate A ver... Este por acá... Este por acá... Por allá... Por acá... Ya... Por acá... Por allá... Oh, mira, hay carbón... Miren, acá hay carbón... Por allá... Por acá... Y por acá... Perfecto... Es que me falta plantar árboles... Árboles, me olvidé... Pero vamos a ir acá adentro... Esta es mi casa... Miren... Miren, está linda... Miren, acá está el sillón... Acá está... El... El... El coso... El... La estufa... O... Como lo quieras llamar, la estufa es... Pero... Es que no los veo prender fuego porque... Un día... Porque yo prendí... Fuego acá... Pero se me quemó toda la casa... ¿Sí? Miren... Acá tengo hornos... Acá tengo... ¡Uh, mira! Pastel... Miren, acá tengo la mesa... Para comer... El sillón... Cofres... Pero no se pueden mirar lo de adentro... Bueno... Acá tengo libros... Y la televisión... Bueno... Para que no lo aprendí... A ver, vamos a irnos acá... A fotos... Porque con las fotos... Hago... Miren... ¡Uh, mira! Esta está re buena... Con las fotos... Hago para que la tele esté prendida... Bueno, sí... Miren... Ah, mira... Acá arriba hay un sótano... Secreto... Un sótano... Miren... Y... Miren... Hay... Diamantito... Diamantito y oro... Sí, diamantito... Ok, diamante... Oro... Bueno... Está re lindo... Ah, para... Quiero que me miren... Miren... A ver... Acá... Miren... Miren... Ese soy yo... Mira... Miren... Espera... Miren... Este soy yo... Pero no me lo puedo mirar en la cara... Miren... Este soy yo... Hola a todos... Buah... Estamos con Vegetta... 787... Debería un nuevo video para el canal... Bueno... Es que me parezco a Vegetta... Porque él también tiene un planeta... Sacamos... Bueno... Miren... Le puse de nombre a Lautaro... Porque está en mi planeta... Bueno... Le puse de nombre a Lautaro... A mi personaje... Bueno... Y esta es mi habitación... Miren... Abierta... Miren... Está re buena... Miren... Con televisión prendida... Con el 3... Y miren... Tenemos... Otros libros... Yo no uso de Crapeo... Bueno... Perfecto... Y esta es mi lindo planeta... Bueno... También tengo una mina... Abajo... No... Pero no acá... Tengo una mina... Oh mira... Allá se plantó un primer árbol... El primer árbol que se planta... Ahí faltan más... A ver... Acá tengo una mina... Para acabar... A ver... A ver... Ah... Para elegir... Ahí voy a mostrar otra cosa... Miren... Miren... Puedo volar también... Miren... Tengo una piscina... Miren... Una piscina... Mira... Flechas... ¡Woooh! Se me acaba de trabar la cámara... Ahí está... Es que se me traba la cámara... Ahora... Se me acaba de trabar la cámara... No miento... Se me trabó la cámara... A ver... Vamos a sacarla... Vamos a sacar la cámara... Y vamos a volver a ponerla... Porque se me trabó la cámara... A ver... Entramos... Acá... Activamos esto... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí se trabó... No me digas... No me digas... Ya... Bueno... Se me trabó otra vez la cámara... Ah... Se me trabó la cámara... A ver... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahora sí... ¡Woooh! Bueno... Sin cámara... Porque se me va a trabar otra vez... Y miren... Acá tengo para saltar... Es que dejé la cámara... Porque si no se me va a trabar otra vez... Así que voy a dejar la cámara... Y voy a usar la aplicación cámara... Como la Movisen... La aplicación cámara para... Así puedo... Bueno... Bueno... La voy a usar cuando terminemos el vídeo... Miren... ¡Ah! Piscina... Bueno... Esta es la más grande que... Esta es la más grande que... ¡Pum! Casi se las acciona y ¡Pum! Baja... Bueno... No la voy a mostrar otra vez... Porque me canso... ¿Vamos a volar? Un ratito... Ah, espera... Ya les dije que iban a mostrar mi mina... Miren... Esta es mi linda mina... Pero esta no es... La mina de verdad... La mina de verdad... Es esta... Esta es mi mina... Miren... Para acabar... Chicos... Yo no voy a entrar acá... Porque acá hay zombies... No voy a entrar... Porque un día estaba acabando... Y ¡Pum! 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 Me aparecieron... Zombies de la nada... No creo que acá aparecían... Voy a cerrarlos... Porque después me van a aparecer zombies... Otra vez... Porque un día... Pasé por acá... Y me aparecieron... Me aparecieron muchos zombies... Y miren... Por acá había diamantito... Sí, por acá había diamantito... Miren... ¡Diamantito! Como dice Mike... ¡Diamantito! Voy a correr... Porque así llego más rápido... Miren... Y acá tenemos... Hierro y carbón... Ahora vamos a agarrar el hierro... Tratando... 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 Solo poquito... Acá creo que aparecían... Dos zombies... Sí... Acá... Ahí no voy a entrar... Porque ahí aparecieron zombies... De la nada... Un día estaba acabando por ahí... Y después me aparecieron zombies... Y esto... Manate a mi planeta... Y esto es todo... Llevamos 7 minutos grabando... Y acá ya terminamos el video... Ahora salimos de... De... De Minecraft... Y entramos a la cámara... Y que mire... Ahora que se me está cargando... Esperen... A ver... Giramos... A ver... Ahí está... Bueno, espero que les haya gustado el video... Si te gustó... Denle un me gusta... Y suscribamos al canal... Y suscribamos a mi canal... Y síganme por Google... Más que está en la descripción... Y también les voy a dejar... Dos links... Para que se descargue la aplicación... De... De un recorder... Así como pueden... Me llaman... Estábamos grabando... De un recorder... Sí... Bueno, se lo dejo en la descripción... Para que se lo descargue... Están disponibles para Android... Y Ions... Para Android... Ions... Bueno... Y quiero un like... Para este video... Si llegamos... A los 2000 likes... Voy a seguir subiendo más Minecraft... Y el planeta Lautaro... Así que... 2000 likes... Y así subo... Más planeta Lautaro... Bueno... Y esto... Así que... Chau... Y síganme por Google más... Que ahí... Publique como... Dos fotos o tres... Bueno, así que... Adiós... Chau...